¡Suscríbete al canal! Esto lo se puede utilizar colgada o se puede utilizar de esta manera sobre una mesa. Así que bueno, sin más ni más, vamos a empezar. Y bueno, vamos con los materiales que vamos a estar ocupando. Tengo aquí, por ejemplo, mi pistolita de silicona caliente, tengo unas tijeras, tengo listón. No sé cuál voy a utilizar, por eso tengo este así de variado. Tengo, por ejemplo, también foamy en verde. Pero si no tienen alguna de las cosas que vamos a estar ocupando, pueden reemplazarlo. Por ejemplo, les digo, tengo foamy en verde, pero pueden utilizar también, por ejemplo, de ese sacate falso. O pueden utilizar papel cartulina o papel de construcción. Tengo palillos de estos de paletas. Tengo estos conejitos de fieltro. Y tengo algunas calcomonías de diferentes diseños. Tengo estos de madera, tengo estos de foamy. Pero si no tienen algunos de estos, por ejemplo, pueden, por ejemplo, si no tienen los conejitos estos, pueden dibujarlos en un papel. Papel de construcción, papel de foamy. O pueden inclusive utilizar calcomonías. Simplemente las cortan y pues las tienen ya. Es lo mismo. Básicamente nada más cambia el tipo de material, pero pues pueden hacer exactamente lo mismo. Para las colitas pueden utilizar inclusive algodón, no sé. Así que usen su imaginación. No creo que porque no tienen alguna cosa exactamente como yo la tengo, no pueden hacer esta manualidad. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar mis palitos estos. Y los voy a estar pegando. Voy a separar cuatro. Ahí está. Y bueno, estos los voy a estar poniendo de esta manera. Vamos a estar haciendo una cerca. Entonces, bueno, los voy a poner todos así, de esta manera. Así. Voy a guardar estos. No sé que con estos tengo. Y estos los voy a estar pegando de. Bueno, así lo vamos a poner. Puse tres, tres y uno en medio. Y bueno, estos simplemente los vamos a estar pegando. Para esto, les digo, pueden utilizar. Yo tengo esos palillos así de esos. Pero pueden utilizar de color, pueden pintarlos. Eso ya lo dejo a como ustedes lo quieran hacer. Entonces, bueno, ahí quedó ya. Y ahora voy a agarrar uno y lo voy a cortar por el medio. Y este lo voy a estar pegando aquí para pegar estas dos partes. Eso va a ayudar a que no se nos despegue de la parte de en medio donde se juntan los palitos estos. Y ya quitamos nada más los excesos de pegamento. Ahí está. Y como verán, me quedó un poquito choco de abajo, pero no importa porque eso lo vamos a estar tapando. Así que bueno, continuemos. Eso ahora voy a estar agarrando de este foamy. Y voy a cortar una tira a lo largo. Y esta la voy a estar doblando así. Y voy a estar simplemente cortando. Y esto lo voy a pegar así. Ahí está. Y bueno, pues ahí va quedando ya. Y ahora voy a estar agarrando estos conejitos. Como les digo, si no tienen de estos, los pueden hacer con papel. Yo los voy a estar utilizando estos que tengo. Y bueno, voy a estar poniendo algunos conejitos. Simplemente los voy a meter aquí. Así. Y los voy a pegar. Y listo. Y listo. Y un poquito de chica. y bueno ahora voy a estarle poniendo un listón, esto lo voy a estar pegando por la parte de atrás y yo creo que voy a escoger este así quedó esta bonita banalidad esta la pueden utilizar colgada, la pueden colgar así en la pared o la pueden utilizar así sobre la mesa, yo en este caso la puse nada más así, puse el cordón hacia atrás y la puse sobre una mesa, pero quise darles la opción de ponerle ese listón para que también se puede colgar y bueno, pues así me quedó creo que queda muy bonita está muy sencilla, súper fácil de hacer como vieron y no ocupan muchas cosas, como les digo si no tienen alguno de los materiales pueden utilizar simplemente papel, cartulina papel de construcción para absolutamente todo con excepción obviamente a los palitos, o inclusive a los palitos pueden hacerlo todo de papel, porque no pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte comentar, dar like, los quiero mucho, los mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y si lo llegan a hacer, por favor mándenme una fotito, me encantaría verla los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!